Izquierda, izquierda, derecha, pero mueve la cinturita, fíjate, pole, hace el pole, ahí, uno, dos y, otra vez, uno, dos, vale, suéltate, no cuesta nada, de primero yo sé que están piesos, te van a soltar, y le echan ganas, se va a ver mejor. Venga, vamos, izquierda, izquierda y volado a derecha, venga, uno, dos, derecha, uno, dos, uno, dos, tres, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. A ver, que lo haga el pierdo de tu espalda. Música 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 Música